No alcanzan las palabras para describirlas, porque la verdad es increíble, es la mejor, siempre está en todo, es detallista, no se le pasa nada, siempre si Jerez está mal, va y le pregunta si yo estoy mal, lo mismo, si mi viejo está mal, también le pregunta, la verdad está en todo, es increíble, y no sé cómo hace para estar en tantas cosas a la vez, se da cuenta enseguida si te pasa algo, si no te pasa nada, y si te equivocás, no es que te lo marca y te dice que te equivocaste acá, sino que va y te lo dice de buena manera, o sea, para que no te enojes, para que no te sientas peor, y la verdad que es única y increíble. La verdad no alcanzan las palabras para describirte más, y la verdad que los dos estamos muy orgullosos de que vos seas nuestra madre, porque siempre das todo por nosotros, y te queremos muchísimo, y gracias por estar siempre. Es cierto, es una mujer muy directa, todos la conocen, sí, tiene un carácter muy fuerte, muy especial, pero tiene un corazón enorme, tiene un corazón enorme, es una madre excelente, es una compañera, una esposa increíble, muy fiel, está en todos los detalles, muy detallista, se preocupa por sus hijos, se preocupa por la casa, de la misma manera que se preocupa por el club, porque el club, como todos saben, es también su casa, y lo lleva adelante de la misma manera que se desempeña en la casa. También está en todo, el club, tanto para ella como para nosotros, es nuestra segunda casa, pero ella es, para nosotros, es la madre del club, porque es la que está siempre tirando ideas para hacerlo crecer, cuando se necesita recaudar por algo, ella salta con una idea, y va y la lleva adelante, como por ejemplo ahora que estuvimos haciendo, estamos haciendo el bingo, siempre ayudando a crecer al club, y ayudando a la gente del club cuando más se necesita, ella en el club cumple una función social muy grande, y siempre deja todo por esa función, siempre deja todo, hay veces que hasta deja de hacer cosas en casa, deja de hacer lo que a ella le gusta, por hacer cosas por el club, que también le encanta, pero muy poca gente hace, porque conlleva mucho tiempo, mucho desgaste, y para ella, ese desgaste lo compensa con un abrazo de un nene, con que un nene venga y le lleve un regalito, una flor, o algo de eso, ella ayudando ya, y que se lo retribuyan de esas pequeñas maneras, le llenan de alegría el corazón. Le dedica muchísimo tiempo de su vida al club, casi tanto como el que le dedica a su familia, decir que su vida es el club, sería injusto, porque ella se reparte muy bien, es una jugadora de toda la cancha, está en todas las cosas que tiene que estar una esposa, una madre y una dirigente de un club de Liga Amateur, como es ella, buscando perfeccionarse, como lleva adelante el club. La verdad es digno de admirar, porque en un ámbito en el que recién ahora la mujer está teniendo un papel preponderante, en la toma de decisiones, en la vida tanto social como política, ella hace años ya que viene desempeñando esta función, esta tarea, en Iris, ella se hizo el camino, hay que reconocérselo, ella se hizo el camino, y donde Pisa deja la marca de Moni. Y qué decir de Moni, en lo personal, yo la conozco desde los 5 o 6 años, para mí es una segunda mamá, y como para muchos de los chicos que han compartido categoría conmigo, como tantos chicos del club, y qué decir de Moni, con respecto a Iris, es la primera en llegar, la última en irse, es una persona que se dedica 100% al club, es la hincha número 1 de Iris, y nada, te mando un beso grande, y felicitaciones por todo lo que estás logrando, y espero que sigas muchos años más en irse. Hola Moni, gracias por estar en todos los lugares, en cualquier momento, pase lo que pase, me encanta estar cerca tuyo, gracias por tu compañía en los partidos, me encanta verte, y gracias por todo lo que haces en el club, besos, chau. Moni en iris es todo, es la que siempre está, siempre está alentando, siempre está en el club, todos los días, la primera que llega, la última que se va, siempre está haciendo cosas para alguien del club, por eso iris cada vez es más grande. Ella siempre me está mandando mensajes para ver cómo estoy, si hay que haga las cosas de la escuela, que el deporte viene de mi casa. Es una mina de principios, de una amistad increíble, de unos valores que ya no existen, de esas personas que uno siempre quiere encontrarse en la vida. Sabés que has estado en los momentos más difíciles míos, y siempre apuntalándome y ayudándome a seguir. Me alegro muchísimo, muchísimo que hoy reconozcan todo el valor, todo el esfuerzo, todo lo que haces por tu querido iris. Te felicito, estoy orgullosa de que me hayas honrado con tu amistad, y nada, te quiero un montonazo. Bueno, por último, te queríamos decir que tenés muy merecido este homenaje. La verdad que sos una de las personas que más se lo merece, porque, como dijimos, siempre das todo por el club, y el club sé que significa mucho para vos, y la verdad que tenés muy merecido este homenaje por todo lo que haces y todo lo que haces. ¡Suscríbete al canal!